El grupo de trabajo será denominado Unidad de Recuperación de Activos de Guatemala y tendrá a su cargo la función de identificar, analizar, localizar y asegurar los activos relacionados a redes delincuenciales tanto en territorio guatemalteco como en el extranjero. En su mensaje, el comisionado Iván Velásquez resaltó que se concreta un proyecto de generar grupos especializados en el país para la recuperación de activos, principalmente en el exterior que provienen del crimen organizado. Hemos planteado desde el inicio de la gestión de la fiscal Germán que no se podría luchar efectivamente contra el crimen organizado, no se podría lesionar en realidad fuertemente la delincuencia sino es afectando sus economías, sus economías ilícitas y todo lo que proviene en las utilidades del delito. Por otro lado, la fiscal general Telma Aldana resaltó que para combatir a las estructuras criminales es necesario ubicar sus bienes producto de las actividades ilícitas. Por ello, agradeció el apoyo del Banco Mundial para firmar este convenio y conformar dicha unidad especializada, integrada por las tres instituciones. Los casos que hemos investigado de manera conjunta al Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Incunidad nos ha permitido también atacar esa economía ilícita, esas empresas ilícitas de la criminalidad y que les permite adquirir bienes cuantiosos de producto ilícitos, los que han sido recuperados a favor del Estado de Guatemala. En los cuatro años de gestión hemos logrado extinguir más de 28 millones de dólares, más de 15 millones de fechales, hemos recuperado bienes inmuebles y bienes inmuebles. Como parte del convenio, el Ministerio Público aportará para la unidad agentes y auxiliares fiscales, analistas criminales y un traductor jurado. El convenio fue firmado por la Fiscal General Telma Aldana, el Superintendente de Bancos José Alejandro Arevalo, la representante del Banco Mundial Oma Sara Fotui y el Comisionado Iván Velásquez Gómez.